En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante. En esta sesión yo voy a proponerles una cita con Cervantes. Les voy a proponer un encuentro con Cervantes que ha de entenderse naturalmente como una metonimia. Es decir, no vamos a contratar a un médium para celebrar una sesión de espiritismo en la que tener un encuentro con Cervantes en una especie de tercera fase. No me refiero a esto, ni mucho menos. Entiendan la metonimia, es decir, yo les propongo a ustedes un encuentro a través de un congreso académico internacional con Cervantes. Me refiero al congreso académico que va a tener lugar en San Millán de la Cogolla y en Logroño en este mismo año, en el mes de diciembre de este mismo año al que yo les invito en nombre del comité organizador a través de esta sesión en la que vamos a referirnos a las características principales de este congreso les invito, digo, a que participen en este congreso y a que se refieran en sus trabajos de investigación a Cervantes. A que se refieran a Cervantes en los términos en los que ustedes, académica y científicamente, consideren oportuno referirse. Y voy a invitarles, haciendo referencia explícitamente a los términos de la convocatoria del congreso. Ustedes en la descripción de este vídeo, en la página en la que se publica el vídeo, debajo tienen una descripción y ahí podrán ustedes pulsar y encontrar el enlace al que les remite toda la información necesaria para formalizar su solicitud de inscripción y la presentación de una propuesta de comunicación que el comité científico evaluará en su momento. En este congreso, insisto, hay una serie de cuestiones relativas a la interpretación de la obra Cervantina a la que ustedes pueden acogerse, en los términos habituales de una investigación académica y universitaria. Y sin más dilación, voy a hacer referencia a estos términos que, insisto, ustedes podrán encontrar en la descripción de este vídeo pulsando en el enlace correspondiente. Pero ya les sintetizo que el Congreso Internacional Cervantes, en San Millán de la Cogoya, en Logroño, en La Rioja, tendrá lugar entre el 12 de diciembre de este año y el 14 de diciembre. Es decir, los días 12, 13 y 14 de diciembre de este año tendrá lugar este congreso organizado por la Universidad de La Rioja. Es importante tener en cuenta que este congreso tiene una presencialidad telemática y una presencialidad física, vamos a decirlo así. Se puede estar presente telemáticamente y se puede estar presente físicamente. Tiene las dos modalidades. Lo más probable es que yo esté presente telemáticamente. Es decir, que no será necesaria mi presencia física, sino que bastará mi presencia telemática. Esto no se podrá confirmar hasta más avanzado el tiempo, casi hasta última hora, pero lo más probable es que yo esté presente solo telemáticamente. Eso es suficiente. Sí quiero explicitar muy claramente los términos que se ofrecen en la presentación y me van a permitir que se los comunique a título informativo. El comité organizador ha dispuesto las siguientes disposiciones. En el monasterio de San Millán de la Cogoya, con sus glosas, certifica el origen de la lengua española que Cervantes con el Quijote llevaría a la cima de la creatividad literaria en los siglos XVI y XVII. Estas son las premisas enunciadas en la convocatoria. Queremos unir ambos hitos y pensar a Cervantes, pensar en Cervantes, en sí mismo y en su tiempo, y también con la perspectiva histórica del pasado y la tradición que llega hasta él y que tras su obra se proyecta hasta nuestros días, dejando su presencia en la identidad española y en todas nuestras manifestaciones artísticas, así como en autores de todos los lugares del mundo. Es decir, es un planteamiento muy abierto que toma como referencia la celebración en San Millán de un congreso cervantino, pues creemos que nunca en ese lugar tuvo lugar la celebración de nada relativo a Cervantes. Animamos a reflexionar sobre Cervantes, su tiempo y su historia de la lengua literaria, la historia de la lengua literaria. Merece la pena pensar sobre cuál es la presencia y la importancia real y actual de Cervantes en nuestra sociedad más allá de la admiración tópica y consabida. Me parece muy importante que se haya señalado este aspecto por parte del comité organizador, señalar la importancia real y actual de Cervantes en nuestra sociedad más allá de la admiración tópica y consabida. La admiración tópica y consabida es conocida de todos, pero realmente el significado y la originalidad de la obra literaria de Cervantes ya es conocida por mucha menos gente y es realmente una obra literaria de una importancia insólita y extraordinaria. Yo, entre otras cosas, les voy a plantear a Cervantes como terapia. ¿A Cervantes como terapia contra qué? Pues a Cervantes como terapia contra los obstáculos que caracterizan la forma de vida contemporánea. Es decir, la vida actual del ser humano realmente está llena de obstáculos, de limitaciones a la libertad y de grandísimos problemas. Cuando, en realidad, la obra de Cervantes lo que plantea es la solución a muchos problemas. La solución, además, desde el realismo, no desde el idealismo. Con frecuencia, los tópicos consabidos de la literatura cervantina nos remiten a que Cervantes invita al ser humano a ser un idealista, a ser un soñador, a cumplir la realización de los sueños y de las ilusiones. Esa es una lectura cervantina completamente romántica, posromántica, debida al idealismo alemán, que nada tiene que ver ni con Cervantes ni con su propia obra, pero que se ha impuesto tópicamente en la forma de vida de interpretar hoy día todo lo que tiene que ver con la literatura cervantina, cuando precisamente lo que plantea Cervantes en su obra literaria es justo lo contrario, es absolutamente todo lo contrario. Es decir, es una lucha contra el idealismo, es una lucha contra todo aquello que nos aleja de la realidad, es un enfrentamiento racional, directo y con frecuencia dramático contra todos aquellos aspectos que hacen que el ser humano se olvide de la realidad y se entregue a sueños, a ilusiones, a quimeras, a fantasías que conducen automáticamente al fracaso. Es decir, si algo nos enseña la obra cervantina es a enfrentarnos contra los idealistas y a poner a los idealistas en su sitio, y el sitio de los idealistas es el fracaso. Es decir, el destino del idealista no es el romanticismo, el destino del idealista son los infiernos, porque hay algo mucho peor que vivir en la ilusión, y es vivir condenado al infierno, en definitiva. El mensaje de Cervantes es un mensaje que, de alguna manera, no solo afirma que el ser humano es insoluble en la religión, es insoluble, como el propio Cervantes, en agua bendita, sino que además es incompatible con los idealismos desde el punto de vista de que el idealismo conduce siempre al fracaso. Es decir, cuando montamos una empresa con ilusión, lo más probable es que esa empresa fracase antes de 90 días, porque las empresas hay que montarlas con realismo, y con competitividad, y con rigor económico, no con idealismos, evidentemente. El planteamiento cervantino es, indudablemente, el de todo el siglo de oro español, pero con la irrupción del romanticismo, que es un movimiento que plantea y que exige que aquellos que no encontraron un lugar en el paraíso lo encuentren en el infierno, es decir, el paraíso es, en definitiva, la gloria de los condenados desde el punto de vista del romanticismo, es la época de los dioses caídos, es la época del ocaso de los dioses, es la época del fracaso de Maldoror y de todos estos autores, adopta puntos de vista absolutamente contrarios a los de la literatura cervantina. Es decir, no podemos interpretar a Cervantes desde los presupuestos del romanticismo y mantener una coherencia desde el punto de vista de las exigencias cervantinas, porque eso va en contra de todos los planteamientos originales, específicos y genuinos de la literatura cervantina. Es decir, interpretar a Cervantes desde los presupuestos del realismo es malinterpretar a Cervantes para convertir a Cervantes en una obra romántica cuando el Cervantes es una obra profundamente antirromántica, desde todos los puntos de vista, pero desde todos los puntos de vista. El Cervantes no pretende encontrar un lugar en el paraíso y haber sido rechazado al tratar de encontrar ese lugar en el paraíso y legitimar un emplazamiento en los infiernos. Es decir, insisto que el romanticismo es un movimiento promovido por aquellas personas, por aquellos intelectos que trataron de encontrar, insisto, un lugar a la derecha de Dios Padre, un lugar en el paraíso y fueron rechazados. Es decir, en este sentido el romanticismo es la gloria de los condenados, es la gloria de los endemoniados, como podríamos hacer referencia poniendo eco en la obra de Dostoyevs, que precisamente los endemoniados, pero nada que ver con el planteamiento del autor del Quijote. En otro orden de cosas, el propio Congreso, en su convocatoria, y sigo citando el planteamiento, pretende exigir lo siguiente. Sigue siendo atractivo pensar en los jalones que llevan hasta Cervantes, es decir, la genealogía que conduce a la obra Cervantina y la huella que dejó tras él, tras Cervantes, y valorar su ideología, su visión de la España que le tocó vivir y escribir, su postura religiosa, sus referentes y adversarios literarios, entre otros en la Villaneda, también López de Vega, cómo leer o no leer el Quijote hoy, entre tantos temas y aspectos que emanan de una figura tan grande y tan esquiva, dice literariamente el texto de la convocatoria. Para indagar en estos aspectos, la Universidad de La Rioja y el Campus Valle de la Lengua invitan a la presentación de propuestas en las siguientes líneas temáticas, y aquí les informo de las líneas temáticas en las que ustedes pueden participar en esta cita con Cervantes. 1. Cervantes y la narrativa 2. Cervantes y el teatro 3. Cervantes y la poesía 4. Cervantes y la historia de la lengua literaria Cervantes y la España de los siglos XVI y XVII y el punto 5 y el punto 6. La religiosidad en la España de Cervantes Leer el Quijote hoy es decir, es una interpretación actualizada del Quijote Cervantes fuera de España esa visión internacional de Cervantes 3. Reescrituras Cervantinas Cervantes Multimedia y Miscelánea Cervantina es decir, nos ha parecido oportuno dedicar no un cajón desastre sino un área, un ámbito para todas aquellas propuestas que puedan estar más allá de lo que a los propios organizadores de este Congreso se nos haya podido ocurrir en sus planteamientos 4. El envío de las propuestas queda muy claro en la convocatoria se invita a quienes deseen participar en el Congreso a enviar un resumen de su propuesta de comunicación a través del enlace que se da en el texto que ustedes encontrarán en la descripción de este vídeo La fecha límite del envío de propuestas es el 30 de junio de este año el 30 de junio de 2024 La resolución de propuestas aceptadas tendrá lugar el 15 de julio es decir, unos 14 o 15 días después unas dos semanas después de la fecha límite de envío de propuestas Como he dicho anteriormente la modalidad del Congreso dispone dos posibilidades la presencia física y la presencia telemática La participación como comunicante en el Congreso podrá ser presencial y telemática No queda clara todavía no se sabe si será síncrona o asincrónicamente la presencia telemática Lo más probable es que en mi caso sea una presencia telemática y asíncrona pero eso ya se verá en su momento no podemos pronosticar con exactitud el futuro solo podemos dar cuenta de nuestras posibilidades El programa cultural que implica el Congreso sí, está previsto un programa cultural que incluirá la visita a los monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogoya y una representación teatral cervantina que se verá oportunamente Sobre la cuota de inscripción tienen ustedes también información relativa en el propio Congreso y habrá conferencias plenarias Habrá conferencias plenarias a cargo de Rosa Navarra Rodurán de la Universidad de Barcelona Evangelina Rodríguez Cuadros de la Universidad de Valencia Ignacio Arellano de la Universidad de Navarra Javier Huerta Calvo de la Universidad Complutense de Madrid Diego Salla de la Universidad de Parma y quien les habla de la Universidad de Vigo El comité científico está constituido por Juan Manuel Escudero Baztán Universidad de La Rioja Ignacio Arellano Universidad de Navarra Diego Salla Universidad de Parma Alfredo Moro Universidad de Cantabria Javier Blasco Universidad de Valladolid Javier Huerta Calvo Universidad Complutense de Madrid Abraham Madroñal Universidad de Ginebra José Manuel Martín Morán Universidad de Turín Rosa Navarro Durán Universidad de Barcelona Evangelina Rodríguez Cuadros de Valencia Sara Santa Universidad de Milán y quien les habla Universidad de Vigo y el comité organizador constituido por María Isabel Martínez López ya todos de la Universidad de La Rioja María Teresa González de Garay Cristina Flores Moreno Álvaro Rodríguez Subero María del Mar Asensio Arostegui José Díaz Cuesta Melania Terrazas Gallego Aurona Martínez Ezquerro Los directores del Congreso son Juan Manuel Escudero Baztán actúa como secretario Miguel Ángel Muro bajo el patrocinio del proyecto Valle de la Lengua Campus del Valle de la Lengua y quienes habla en codirección con Juan Manuel Escudero Baztán Yo quiero agradecer muy explícitamente a Miguel Ángel Murmunilla y a Juan Manuel Escudero Baztán la amabilidad que han tenido al querer contar pues con mi presencia en la colaboración para la gestión, organización o disposición de este congreso pero lo que sí me interesaba sobre todo era exponer en esta sesión y en este vídeo esta convocatoria los términos de la convocatoria y me parece muy importante hacerlo porque también y ya a título personal y aquí confieso que arrimaré el asco a mi sardina lo confieso abiertamente porque lo último que podemos permitirnos es el cinismo sí invito también específicamente a aquellas personas que tengan un interés en Cervantes y que tengan un interés en la crítica de la razón literaria a presentar una comunicación donde se analice a Cervantes desde las posibilidades interpretativas de la crítica de la razón literaria en este punto hay muchos aspectos que pueden abordarse naturalmente ustedes pueden examinar a Cervantes desde cualquiera de las trece tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria ustedes examinan las trece tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria y pueden examinar pueden interpretar la obra Cervantes en particular una de sus novelas ejemplares una de sus entremeses una de sus comedias una de sus novelas mayores la Galatea al Persiles cualquier episodio de Quijote desde una o varias de las trece tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria pueden también interpretar a Cervantes desde los presupuestos de la genealogía de la literatura es decir si en Cervantes hay una literatura crítica o indicativa una literatura primitiva o dogmática una literatura sofisticada o reconstructivista una literatura programática o imperativa o en una misma obra varios tipos de genealogías literarias como ocurre en el coloquio de los perros con la literatura sofisticada reconstructivista y la literatura crítica o indicativa pueden examinar todos estos aspectos desde muchas de las variantes que ofrece la crítica de la razón literaria o desde la tetralogía de los espacios que se plantean en la crítica de la razón literaria sobre todo el espacio estético o el espacio poético también pueden aplicar a Cervantes el concepto de literatura que específicamente se manifiesta en la crítica de la razón literaria que es un concepto de literatura que es incompatible con los estudios culturales porque lo rebasa y se enfrenta a ellos de manera dialéctica entonces según el grado de polémica que ustedes quieran asumir o que sus espaldas o su poder o sus defensas sean capaces de asumir pueden hacer estos planteamientos pero se pueden encontrar con toda seguridad que este es un congreso donde hay libertad donde hay libertad para interpretar a Cervantes desde el punto de vista que ustedes consideren completamente oportuno por tanto es un congreso en el que la crítica de la razón literaria tiene cabida tiene lugar y esto es enormemente importante en los tiempos que corren por otro lado ustedes pueden también analizar el concepto de ficción en la literatura de Cervantes desde el punto de vista de la idea de ficción de la teoría de ficción que se plantea en la crítica de la razón literaria quiero decir que en este punto tienen muchas posibilidades para examinar a Cervantes desde una metodología actual y contemporánea como es la que ofrece la crítica de la razón literaria claro cuando el comité científico de manera abierta porque esto ni fue algo que yo propuse sino que se propuso pues porque es lógico que se proponga la necesidad la conveniencia de estudiar a Cervantes desde el punto de vista de las exigencias metodológicas del siglo XXI es indudable que la crítica de la razón literaria sinceramente creo que tiene mucho que decir sobre este aspecto porque es una teoría de la literatura que ha irrumpido sin que nadie la esperara evidentemente porque aquello que se espera suele ser con frecuencia un tanto frustrante sin que nadie la esperara para interpretar desde presupuestos completamente diferentes a los que desde un punto de vista histórico llevamos lastrando llevamos asumiendo desde hace mucho tiempo lo que la literatura es y las exigencias de la literatura en el caso de Cervantes la crítica de la razón literaria naturalmente ofrece muchas posibilidades que aunque en algunos aspectos ya se hayan tratado con anterioridad la angulación por así decirlo o la elongación por ser más precisos todavía con el término la palabra elongación es decir la distancia de un elemento a otro con relación a un tercero que ofrece la crítica de la razón literaria es bastante diferente a lo tradicional es bastante original es bastante novedosa yo les invito a que la prueben yo les invito a que la usen a que la utilicen cuando ustedes buscan un tema de tesis doctoral que sea original pueden encontrarse con la crítica de la razón literaria otra cosa es que les dejen utilizar esta obra o no a mí me prohibieron utilizar el nombre de un pensador en la realización de mi tesis doctoral y lo utilicé en todas partes menos en la tesis doctoral quiero decir que la censura es una manera muy torpe de limitar el conocimiento es una de las formas más torpes de limitar el conocimiento en realidad entonces yo sinceramente les invito a que ustedes analicen a Cervantes a través de las ciencias y a través de las artes a través de las ciencias tomando como referencia el concepto de ciencia que tiene la crítica de la razón literaria o a través de las artes tomando como referencia el concepto de arte que tiene la crítica de la razón literaria y se encontrarán con que los resultados interpretativos son bastante diferentes aunque los elementos de partida que son los cervantinos sean los que siempre más o menos hemos tenido a nuestra disposición yo aquí no les planteo un cervantes tópico no les planteo la repetición de las ideas cervantinas que siempre hemos oído mencionar sino que lo que les planteo es que les den precisamente la vuelta a todas esas ideas que se enfrenten dialécticamente no a Cervantes sino a lo que la crítica tradicional ha dicho habitualmente de Cervantes si nos han hablado de un Cervantes idealista planteen ustedes un Cervantes realista en contra del idealismo de la crítica que ha tratado de pasar a Cervantes por el filtro de Kant de Lutero y de todos estos idealistas europeístas europeizantes que lo único que han hecho ha sido desvirtuar la verdadera imagen de lo que es un Cervantes y la verdadera imagen de lo que es el siglo de oro es decir una etapa en la historia del ser humano de la humanidad en la que el conocimiento crítico enfrenta al ser humano precisamente con la realidad cruda a la que este ser humano tiene que enfrentarse inevitablemente es decir en el siglo de oro no había los problemas patológicos que hay hoy habría otros problemas indudablemente porque no se vive en un paraíso terrenal se vive en un mundo en el que el ser humano tiene que abrirse camino a través de la lucha para imponer su libertad pero la cantidad de conflictos patológicos que hoy día tenemos en los que hoy día nos encontramos y naufragamos son verdaderamente impresionantes sin embargo en el siglo de oro la forma de enfrentarse por parte del ser humano los problemas de la vida los disipan en muchos aspectos que hoy día se potencian extraordinariamente insisto con un montón de fantasías y de patologías auténticamente extraordinarias es decir hoy día cuando alguien acude al Quijote para interpretarlo como una novela idealista se encuentra que la única opción que tiene es fantasear porque todo en el Quijote repele una interpretación idealista de los hechos absolutamente todo incluso el propio Don Quijote quien finalmente a través de una psicosis reactiva que supera completamente rechaza rechaza de manera definitiva rechaza de manera absoluta toda esa fantasiosa actitud idealista que hipotecó su vida conforme a los libros de caballerías por lo tanto el propio Quijote rechaza explícitamente el idealismo al final de la obra sin dejar la menor duda posible sobre este asunto entonces por favor los críticos del Quijote o los lectores del Quijote dejen de hacer referencia al Quijote como una obra idealista o como una obra en la que se lleva a cabo la defensa o la apología del idealismo porque Cervantes no es Kant es decir Quevedo no es Hegel el siglo de oro español es incompatible absolutamente con el idealismo alemán entonces utilizar criterios o metodologías propias de una crítica literaria profundamente idealista para convertir al Quijote en un grimorio para convertir al Quijote en un libro de hechizos o de magia es algo que está completamente fuera de lugar pero completamente fuera de lugar es decir que no no nos hagan comulgar a mí por lo menos no me hagan comulgar con estas ruedas de molino porque yo no me lo creo no me lo creo de ninguna manera entonces lo que les propongo es usen la crítica de la razón literaria para interpretar el Quijote y llegarán a resultados diferentes y originales que serán mejores o peores pero que desde luego son diferentes y originales y que nos sacan del kitsch interpretativo en el que con frecuencia ha estado sumido el análisis y la lectura de Cervantes durante los últimos tiempos yo no les propongo a Cervantes como terapia les propongo a Cervantes simplemente como un criterio que mide la inteligencia y el racionalismo de una determinada sociedad como es el caso de la nuestra y de cualquier otra sociedad pero de una sociedad que exige a la literatura algo más de lo que el ser humano común y corriente exige a la cultura la literatura es superior e irreductible a la cultura la cultura es el nombre que el mundo anglosajón da a aquellos países aquellas culturas aquellas tradiciones que carecen de literatura la cultura realmente es replicativa de sí misma porque invisibiliza los géneros del arte diferenciados entre sí y quiero concluir esta interpretación bajando muy al subsuelo descendiendo muy llanamente al subsuelo y quiero hacer referencia a un hecho muy tópico muy común y es el problema que a veces produce en internet cuando circulan circulan por la red por internet diferentes mensajes falsos diferentes tópicos falsos periódicamente aparece por internet un escrito de Miguel de Cervantes hace cinco siglos apareció un escrito de Miguel de Cervantes hace unos cinco siglos que es totalmente falso pero totalmente apócrifo y verdaderamente yo no sé cómo la gente no se da cuenta de que esto es totalmente apócrifo y entonces aparece impreso en un azulejado con una estampa de Don Quijote y Sancho y con unas rayitas de la bandera de España esto es completamente falso y aprovecho para decirlo en este vídeo por si alguien abre sus ojos el texto que lo vamos a reproducir al final del vídeo para que vean exactamente en qué consiste y que es rotundamente falso dice así querido Sancho dos puntos es curioso que ponga dos puntos porque normalmente hoy cuando la gente escribe una carta o un correo electrónico dice estimado amigo coma como si fuera inglés la coma es propia de la escritura inglesa pero lo correcto en español sería los dos puntos esto es lo único correcto del mensaje lo demás es todo un cúmulo de despropósitos pone querido Sancho compruebo con pesar como los palacios como sin tilde pero bueno como los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios primero esto es un uso de pasiva que no se daba comúnmente en el siglo de oro como los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios Cervantes escribiría se ocupan se ocupan gañanes ocupan los palacios pero no lo utilizaría como en voz pasiva sino en voz activa no diría los palacios son ocupados por gañanes sino que diría los gañanes ocupan los palacios esto es lo que escribiría Cervantes el que escribió esto probablemente lo hizo a finales del siglo XX o principios del siglo XXI con una estructura mental completamente anglosajona y las chozas por sabios entonces aquí utiliza el motivo clásico de palacios y chozas y las chozas por sabios Cervantes escribiría los gañanes ocupan los palacios y los sabios ocupan las chozas pero no lo escribiría en pasiva eso seguro rotundamente por otro lado esta observación jamás la haría a don Quijote a nadie absolutamente y menos a Sancho en ningún momento del Quijote aparece este pasaje pero es que en ninguna parte de la obra de Cervantes aparece esto luego compruebo con pesar sin coma y luego pone coma como los palacios es decir está hasta mal puntuado nunca fui defensor de reyes esto no tiene nada que ver ¿cómo no va a ser defensor de reyes? y un caballero andante precisamente lo que hace es defender los reyes y los señores feudales pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras probablemente Cervantes escribiría trapacería en vez de truco pero bueno tampoco lo podemos afirmar del todo esto es un mensaje escrito después del romanticismo seguro y muy inflamado de romanticismo engañando al pueblo con trucos y mentiras prometiendo lo que saben que nunca les darán país este amado Sancho que destronan reyes y coronan a piratas pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo sin saber que los piratas solo reparten entre piratas esto más bien parece que lo haya escrito un personaje de Vallenclan o una parodia o una imitación o un imitador o un continuador de Cervantes el Quijote ha tenido muchas continuaciones y ha tenido muchos pastiches indudablemente ha tenido muchas relaciones intertextuales entonces es posible que forme parte en el mejor de los casos de una obra de teatro o de un texto donde se encarna en Don Quijote una visión probablemente de la historia de España o de la tradición española ad hoc para determinada situación pero esta perspectiva no la tiene ningún español del siglo de oro ni siquiera la tiene Quevedo ni siquiera la puede tener Quevedo entonces esto es un pastiche sacado de contexto completamente fuera de contexto desnaturalizado ya sabemos que todo lo que se saca de contexto puede hacer mucha gracia pero pierde completamente su coherencia y su valor genuino luego por otro lado hablar de en este país esto ya es muy larreico muy de larra y evidentemente muy romántico y muy posromántico entonces por favor no digan que esto lo escribió Cervantes esto lo escribiría alguien que imitó a Cervantes o que se hace pasar por Cervantes o que escribió una obra que es Pastiche del Quijote o cosas por el estilo pero no tiene nada que ver con Cervantes luego por otro lado el hablar de piratas se reparten entre piratas piratas es una palabra que ya viene del griego pirein parein es decir atacar viene básicamente significa atacar el que ataca viene del verbo griego que significa atacar básicamente es ataque el pirata designa básicamente un ataque pero en la época de Cervantes se utilizaba más bien el término corsario más que pirata más que pirata que ya se difunde sobre todo a lo largo del siglo XVIII naturalmente hay excepciones por supuesto esto no es rígido lo que apelo pero Cervantes utilizaría en todo caso el término corsario más que pirata pero bueno estas son indicaciones muy superficiales de una lingüística forense que habría que examinar más atentamente pero quiero decir que aprovechando que el pisuerca pasa por Valladolid y que vamos a tener un congreso cervantino ustedes me van a permitir dado que este vídeo va a tener una difusión pues muy muy popular vamos a decirlo así entre gente sencillas y del camino como diría Quevedo pues vamos a hacer esta referencia insisto no les propongo a Cervantes como terapia les propongo a Cervantes como una forma de medir su propia inteligencia de hecho la literatura es el más importante test de inteligencia que se puede concebir porque la literatura mide el grado de racionalismo del que dispone una sociedad por lo tanto no les planteo un estudio filosófico de Cervantes la filosofía es una forma distinta de hacer política es una forma diferente de hacer política es una forma diferente de hablar de religión y es una forma específica de autoengaño y de autoayuda en definitiva de ejercer el autoengaño y de ejercer la autoayuda yo aquí lo que les planteo es una interpretación literaria de Cervantes articulada científicamente y a través de una teoría de la literatura que en este caso yo les propongo la crítica de la razón literaria pero naturalmente ustedes son muy libres de elegir la que estimen oportuna en definitiva este congreso tendrá lugar si los dioses no lo remedian y esperemos que no lo hagan entre los días 12 y 14 de diciembre de este año en San Millán de la Cogoya en La Rioja y todos ustedes naturalmente están invitados a participar de la Cogoya 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 de la Cogoya